Vamos. Bueno, y yo como siempre muy bien acompañada, a mi me encanta la música y estamos ya con Xavier Moyano que nos está acompañando en esta mañana en ADN. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad muy bien, ya preparando todo para esta nueva gira. Contanos de la gira, Javier. Y bueno, es mi tercera visita a Bolivia y bueno, estaré visitando cinco ciudades, estaré dando shows en vivo y bueno, clínicas de guitarra, son talleres, charlas, bueno, sobre guitarra eléctrica. Así que por un mes te vas a ausentar. Por un mes voy a estar aquí. Pero está bueno, está bueno eso de poder mostrar y llevar a otros países, sobre todo la música que uno hace. Es fantástico, las giras, bueno, te hacen conocer gente nueva, lugares nuevos, paisajes nuevos, músicos. Bueno, la paso muy bien, la verdad. Contame, Javier, ¿vos hiciste alguna apuesta así loca en tu vida que te acuerdes? Hice muchas. ¿Alguna? ¿Alguna para que le contemos a la gente? Me estaba viendo la consigna, ¿no? Creo que mi mayor apuesta, bueno, fue apostar a esto, ¿no? A mi carrera, a la guitarra. A lo que te gusta. Sí, fue una apuesta, es una apuesta que me llevó un tiempo, ¿no? Sí, y un día dije voy a apostarle todo esto. Esa es la apuesta en mi vida. ¿Y cómo te sentís, reconfortado? Sí, fue un momento muy contento. Ahora nos preguntan, Javier, en el amor, ¿cómo está? Eh, puntos suspensivos. Puntos suspensivos, tres puntitos, de eso no hablamos. Javier, yo te quiero pedir, ahora que estamos en el mes de la primavera, septiembre, ¿alguna canción romántica puede ser, algo así? ¿Cómo que no? Vamos a... y una balada. Oh, espectacular. ¿Lo pedís, lo tenés? Lo pedís, lo tenés. Javier Moyano, con nosotros en la mañana de ADN, y con esta hermosa música para todos ustedes, disfrutemos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!